¡Hola hermanos! ¿Qué tal? Bueno, queremos compartir con ustedes un pasaje y un pensamiento. El pasaje está en Hebreos 12, del 1 al 3, lo vamos a leer en la versión PDT, y dice así, Y fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Amén. En este tiempo de la cual estamos viviendo en esta pandemia, creemos que muchos, a través de situaciones, de pensamientos, se pueden encontrar fatigados, se pueden encontrar con un ánimo que no sea el que Dios realmente ha dispuesto para nuestras vidas. Pero la palabra acá nos habla de poner nuestra atención, de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Porque hay una carrera que tenemos que correr, cada uno de nosotros. Pero para que no caigamos, si bien acá habla del pecado, pero creemos también que en el versículo 3, donde habla del desánimo, de la fatiga, que quizás son cosas que muchas veces vienen no solo a robarnos nuestra fe, sino a estorbarnos, hacer que realmente esta carrera que estamos corriendo no se pueda desarrollar en nuestras vidas. Por eso es importante ir asimilando cada una de las palabras que la casa nos viene hablando, a través del apóstol, a través de cada pastor, de cada impartición, de cada devocional que venimos recibiendo diariamente. Es importante ir asimilándonos, alimentándonos en el espíritu, para que podamos correr esta carrera que tenemos por delante. Pero principalmente poniendo los ojos en Jesús, ese autor y ese consumador de la fe, para con cada una de nuestras vidas y de nuestra familia. Que tu ánimo no decaiga, que tu fe no decaiga. Amén. Amén. Este pasaje dice que fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien comienza y termina la fe. La fe no es algo que nosotros podamos crear con nuestras propias fuerzas, sino que es un don que Dios nos da. Es un don que Dios nos da para creer, es la capacidad de creer. Y esa fuerza y esa fe provienen de Él. Por eso es tan importante fijar nuestra mirada en Él y sostenernos. Sostenernos en estos tiempos hostiles, la fe proviene de Cristo, la misma sustancia de Cristo que habita en nosotros. Por eso no desviarnos, no desviar nuestra mirada, sino fortalecernos constantemente en Él, en el Hijo. Amén. Amén. Buenos días. Señor, los bendiga. Amén.